pedirle con todo respeto al señor presidente de la república que sea abierto, que brinde la información necesaria, el hecho de preguntar no significa oposición y quiero pedirle al señor presidente de la república dos cosas puntuales sin duda él no está viendo esto, pero sin duda el reporte le va a llegar de casa presidencial en primer lugar quiero pedirle que en lo sucesivo lo que se recoja de la contribución especial vaya destinado a las instituciones vinculadas a seguridad entiéndase por ello PNC, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República Fuerza Armada, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y una que otra institución que se me pudo haber quedado quiero pedirle que ya no destine fondos de la contribución especial de seguridad ciudadana por ejemplo y cometa los errores que se cometieron en el pasado de pedir plata para un megateque en Apopa que nunca se construyó para señalizar calles para inyectar recursos a la agricultura de una contribución especial para seguridad ciudadana que se enfoque en ese rubro y sobre todo señor Presidente de la República con todo respeto quiero pedirle que maneje bien el tema de las reorientaciones de dinero y por qué se lo pido porque el exfiscal general de la República Douglas Arquímides Meléndez Ruiz lo dijo textualmente que el proceso de reorientaciones de partidas fue el que utilizó Carlos Mauricio Funes Cartagena aparentemente para sustraer recursos del Estado con estos dos llamados respetuosos me quedo y ratifico mi apoyo incondicional para la Fuerza Armada para la Policía Nacional Civil para las personas que nos cuidan sin lugar a dudas cualquier iniciativa que ven apoyar al fortalecimiento de estas instituciones cuenten con el respaldo de su servidor no se dejen manipular por lo que dicen las redes sociales preguntar no es pecado para eso estamos aquí nosotros para cuestionar cuestionar obviamente con respeto y eso es lo que su servidor hizo anteriormente